¿Qué pasa con los regímenes especiales? Porque estaban los ministros del Gabinete Nacional, porque esencialmente fueron a informar, la verdad es que fueron además armados de muchísima paciencia, respondieron absolutamente todas las preguntas, de hecho la exposición de Moroni fue muy pero muy clarificadora para todos y todas los que estábamos allí. Y bueno, después hubo por supuesto cuando se abrió el debate entre los diputados previo a la emisión del dictamen, algún cruce de los que siempre existen, pero no tuvo la tónica que tuvo el debate. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Que es la pregunta en la cual vuelve y vuelve y vuelve el debate. Sí, sí. No, a ver, a mí me parece que la verdad es que es bastante clara la norma, la que le dimos media sanción y que seguramente va a convertirse en ley cuando termine el debate ahora en el Senado. Lo que me parece es que se buscó generar, y creo que con mala fe, mucha confusión en la gente. Un poco terrorismo, es decir, como que los jubilados en marzo van a perder las cinco lucas que cobran ahora. Obvio. A ver, porque vamos a lo que pasa con la jubilación. Las jubilaciones, por supuesto, van a recibir, reciben el incremento ahora en diciembre que corresponde en función de la ley que está vigente, que es la reforma que se aprobó en el 2017. Recordemos que esa reforma fue rechazada por todos quienes hoy integramos el Frente de Todos. Recordemos que fue rechazada, profundamente rechazada, por los jubilados y por un gran espectro de la sociedad argentina en la calle y en las afueras del recinto que estuvo militarizado esa noche. Que vio venir lo que finalmente pasó después. Eso que mostraba Juan en la placa recién. Exactamente. Y en el marco de una represión brutal de las fuerzas de seguridad del gobierno en Mauricio Macri. Entonces, es lo primero que no debería sorprender que quienes hoy integran el gobierno de Frente de Todos, siendo que somos los mismos que rechazamos desde el 2017 esa fórmula, hoy tengamos la vocación de mejorarla. Pero rechazar la fórmula puede ser para arriba o para abajo. No, por supuesto. Esta es la pregunta de Fondo. ¿Es para arriba o para abajo? Bueno, a ver. El gobierno que terminó el 10 de diciembre claramente trabajó para que los jubilados vayan siempre para abajo. Quienes formamos parte del Frente de Todos siempre trabajamos, y la historia en esto además nos da la razón, siempre trabajamos para que los jubilados vayan para arriba. Pero no lo dijeron muy claramente. Fue Macri el que creó jubilados de segunda con la PUAM, fue Macri el que les quitó los medicamentos, fue Macri el que recortó las jubilaciones, 20% de poder de compra perdieron las jubilaciones, y 13% desde que se cambió la fórmula. Hubo un vacío que daba lugar a la duda. Ahora, está el aumento de diciembre, y sobre el aumento hay un bono extra de 5.000 pesos para los que cobran la jubilación mínima. Entonces está el aumento de diciembre que viene por la fórmula. Exacto. A eso le agrega 5. El aumento que corresponde por la fórmula, y sobre eso un bono extra de 5.000 pesos en diciembre, y otro idéntico en enero, para los que cobran la mínima. Pero de ahí no vas a poder bajar la jubilación. Eso te da un total de 19.068 pesos. Que ese va a ser el piso de la mínima, al final. Entre la mínima y 19.068 pesos, también va a haber un bono extra, que va a ser el equivalente a la diferencia entre el haber que perciben y ese total que da la suma de la mínima más el bono de 5.000 pesos. O sea que van a tener algún grado de aumento. Exacto, que puede ser de 4.000, de 3.000, de 2.000, de 1.000, lo que sea la diferencia, hasta alcanzar los 19.068 pesos. ¿Qué va a pasar en marzo? Que es cuando corresponde, digamos, el próximo momento trimestral en función del cronograma que plantea la norma que hoy está vigente, y el otro en junio, que es el periodo, digamos, que abarcan los 180 días de suspensión de la fórmula actual. Porque acá, esto también parece que es importante aclararlo, se habló, yo escuché barbaridades, Rolando. No solamente ayer en el debate, sino a lo largo de las últimas jornadas. Se habló de congelamiento de jubilaciones, se habló de cualquier mentira, se dijo. O sea, no hay ningún congelamiento. Y está estipulado así en la norma. Va a haber incrementos. No van a ser los incrementos en base al criterio que fija la ley que hoy está vigente y que se va a suspender a partir de que sea ley con la aprobación en el Senado. O sea, que hay dos meses para encontrar una nueva fórmula. Va a haber un incremento que se va a fijar en base a un decreto del Poder Ejecutivo. ¿De qué Poder Ejecutivo? Del gobierno, del Frente de Todos, que eligieron la mayoría de los argentinos para que cambie el modelo económico de Mauricio Macri, que, entre otros, fundió a los jubilados. Pero eso es una nueva fórmula. O sea, va a haber una nueva fórmula de cálculo. Va a haber un incremento. Va a haber un incremento. No va a haber una fórmula nueva, tal vez, todavía. Sí, en el lapso de esos 180 días, lo que ha pedido el gobierno, justamente, es ese margen de tiempo para trabajar en la elaboración de una nueva fórmula que sea superadora del régimen que tenemos hoy. Y acá hay un punto, déjame que agregue una cosa que suma lo que decía también Morís Clos hace un ratito que lo estaba escuchando. La brecha que existe entre la jubilación mínima y la máxima, en la Argentina, es enorme. Yo te digo que a mí me sorprendió, porque a raíz de todo este debate, nos pusimos a investigar qué era lo que sucedía en otros países. Argentina, no te digo que está al tope de la tabla, pero más o menos, tengo un gráfico por ahí que no sé si se va a ver, pero te lo voy a mostrar por lo menos a vos. Argentina, no sé si se ve, a ver. Ahí se te dio, ahí está. Aquella cámara, ahí también. O sea, esto es el ratio, la brecha que existe entre la jubilación mínima y la máxima. Argentina es el último, es la barra más alta. Acá tenemos Irlanda, donde prácticamente no hay diferencia, todos cobran lo mismo. Dinamarca, Canadá, Francia, Noruega, Suecia. Es decir, los países que miramos como modelo de economías desarrolladas, no tienen las brechas de ingresos, obviamente, ni en el universo previsional, ni en el universo laboral, ni en ningún universo de percepción de ingresos en general, porque son sociedades igualitarias. Se fueron aboliendo, por ejemplo, buena parte de la política se fueron aboliendo. Hay muchos regímenes especiales, hay muchos regímenes especiales. No sé si da decir que todos los regímenes diferenciales son jubilaciones de privilegio, por eso me parece que la aclaración que hace Anabel en base también a lo que tuiteaba Alberto, qué sé yo, los docentes, por ejemplo, tienen un régimen diferencial. Ahora, cuando vos ves la jubilación que percibe un docente, obviamente, bueno, me parece que estaríamos fantaseando si hablásemos de una jubilación de privilegio y además el régimen diferencial se trata de que ellos aportan un 2% más a una caja especial, lo cual les permite tener una jubilación un poquitito mejor que lo que es la jubilación. ¿Se va a terminar achatando la pirámide jubilatoria? Porque vos decís, bueno, hay mucha diferencia, pero eso no va en contra de la famosa sentencia del caso Badaro de la Corte Suprema. A mí me parece que acá hay que diferenciar la situación, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, ¿cómo achatas la pirámide? Bueno, le corto la cabeza a todos los que están en la cima, entonces achato la pirámide bajando a todos los que están arriba, o achato la pirámide subiendo a los que están en la base, que es, en realidad, lo que se está... Sí, pero si subís los que están en la base, volvés atrás a lo que generó el fallo Badaro. Bueno, a ver, pero digo, más allá del caso Badaro, eso en todo caso se discutirá, si hay que discutirlo en su momento. No, que no venga una aluvión de juicios. O se estudiará de qué manera se implementa y cuáles son las garantías para que situaciones de este tipo no tengan que darse. Lo cierto es que vos hoy tenés un montón de jubilados, que son el 80% más o menos del total, que no pueden cubrir las necesidades básicas, que no alcanzan a cubrir una canasta básica o una canasta alimentaria, que no pueden acceder a los medicamentos, que no pueden pagar sus tarifas. Bueno, muchos de estos temas están resueltos, o sea, resuelven o se plantea resolver a partir de la norma que se va a aprobar, porque se congelan las tarifas, o sea, no es que solamente se aumentan las jubilaciones, se congelan las tarifas, están los instrumentos para que el presidente pueda garantizar, a través, por supuesto, de su ministro de Salud, el acceso a los medicamentos para los que hoy no pueden acceder, el acceso a la salud, el acceso a prestaciones básicas. Es decir, bueno, el conjunto de problemas más importantes que hacen justamente a una situación crítica de real emergencia por la que está atravesada la Argentina, que más allá de la retórica y de los discursos y de la negación y el increíble ejercicio de cinismo, y comparto lo que decía Anabel, la verdad es que fue increíble escuchar las declaraciones de los legisladores y las legisladoras de Cambiemos, proponiendo cosas o criticando otras como si no hubiesen sido ellos y ellas los que gobernaron hasta hace 10 días atrás y como si fuese posible en ese escenario eludir la responsabilidad de haber conducido al país al desastre que hoy nos empuja a discutir una emergencia. Esperamos, cachito, que lo tengo Fernando Cerolini. Sí, Fer, ¿qué tal, Fernanda? Mi pregunta tiene que ver con si la otra fórmula dio resultado y anduvo bien. Y siempre dijeron ustedes que esta fórmula, la verdad, que en este momento es como que es negocio para los jubilados por lo que pasó en la Argentina, pero no es buena. Lo ideal sería tratar de compensar ahora, pero volver a la anterior, porque discutir cada vez todo de nuevo es una locura. Digamos, si la otra fórmula andaba y justamente se supone que la Argentina va a volver a empezar a tener los salarios un poco por arriba de la inflación en algún momento, me parece que discutir todo otra vez... Yo creo que hay que discutir cuál es la mejor fórmula para los jubilados. A ver, es cierto, la otra fórmula anduvo mejor. Ahora, si el día de mañana tenés la desgracia de que por esas cosas creo que no va a pasar y que los argentinos aprendimos y que estos son nunca más al neoliberalismo, pero si por alguna circunstancia te vuelve un gobierno como el de Macri, volvés a un escenario con un régimen de altísima inflación como tuvimos en los últimos cuatro años, de cero crecimiento o de recesión, de caída de los salarios y de la recaudación y en ese contexto una fórmula como la que teníamos antes no te funciona tan bien para los jubilados. No, no, claro, bueno, sí. De la misma manera que la fórmula de Macri en un contexto de reordenamiento macroeconómico como el que Alberto está proponiendo, donde analizamos que la inflación va a ir en caída en la Argentina, que la actividad va a empezar a repuntar, que la recaudación va a empezar a repuntar de la mano con la recaudación y también de la actividad y también de la reforma que se está planteando, por ejemplo, en esta norma que estamos aprobando, bueno, esa fórmula de Macri no te va a permitir socializar las ganancias del crecimiento económico con los que más lo necesitan. Pero si vuelve un gobierno como el de Macri que vuelve a hacer el desastre y lo del fondo monetario y la cantidad de plata que se quemó, por más que venga la fórmula de Mandrake, no se salva ningún jubilado. Digamos, está un formato de un gobierno como el anterior. Ya está, no hay ninguna fórmula que te pueda salvar. Y nos vamos a tomar, el gobierno se va a tomar 180 días para pensar cuál es la mejor fórmula posible para la Argentina, para esta Argentina que estamos empezando a construir en este escenario macroeconómico de caída de la inflación, de crecimiento, o de retomar un sendero de crecimiento Sí, sobre todo blanquear a los trabajadores para que sean los trabajadores. Haya más trabajadores en blanco que bancan a los pasivos. Y con un objetivo claro que está explicitado en la norma, que es la de tener un criterio redistributivo. Y esto implica lo que hablábamos antes, que los que están más abajo en la pirámide, que son los que hoy no pueden acceder a un piso básico de dignidad en la Argentina, y esto es inaceptable, bueno, puedan mejorar su situación en términos relativos más que el resto, porque es lo que necesitamos.